Para mi persona ha sido una empresa muy gratificada, ya que como profesor aprendí mucho, aprendí a conocer a mis alumnos, los alumnos se capacitaron, no sabían, se van totalmente motivados para el próximo año, si Dios quiere ganarla con una mejor preparación. Y en base a eso, con la oportunidad que nos da Telefónica y la Fundación que nos hace capacitación in situ en el colegio, a través de la plataforma Arduino, el comportamiento, todo lo que es tecnología, los chiquillos están muy motivados, conocen nuevas tecnologías y para ello implementarlo y aterrizarlo acá en terreno es sumamente importante. Entonces, a partir de eso, yo creo que este tipo de formación le da un plus adicional a todo lo que es la educación técnica. Y estamos terminando, estamos terminando, hace calor, nos queremos ahora dejar por última vez por este año a don Guillermo Kirchner. Yo la verdad es que estoy muy agradecido a Telefónica y muchas gracias de forma personal. Gracias por ver el video.